Mis Campo Lovers, bienvenidos un día más. Hoy me van a acompañar a preparar una receta que voy a hacer es pollo agridulce. Por aquí tengo el pollo, lo tengo ya troceado en trozos pequeños. Por aquí tengo sal, achote o colorante, ajo picado, sal y limón. Le voy a poner este limón o también a su vez podría ser este vinagre, como ustedes quieran. Yo tengo ahí la cantidad de dos limones, pero le echaré pues según me apetezca el momento de preparar. Muy poquitos ingredientes y nos va a quedar delicioso. Mis Campo Lovers vamos a empezar. Yo por aquí tengo ya mi cazuela. Voy a poner primero el pollo a sofreír. No le voy a añadir aceite porque yo le he dejado la piel al pollo, entonces no voy a añadir aceite. Le voy a agregar el ajo. El ajo y el colorante para que vaya tomando color el pollo. Lo removemos así. Yo no le voy a añadir ningún condimento más porque no quiero que me quede el pollo muy hostigante, que cambie mucho el sabor. Entonces lo voy a dejar así. Y le voy a agregar el limón. El jugo de limón. Le voy a echar muy poco de momento para... Le agregaré más y es que veo que le hace falta. Y acuérdense que no le voy a agregar agua ni nada, solo le voy a... Nada de... Nada de líquido aparte de limón. Le voy a agregar la sal. Y el pollo está empezando a soltar el jugo. Lo cubrimos. Aquí estoy revisando el pollo. Como ven ha echado bastante líquido, bastante jugo. Entonces ahora le voy a agregar el azúcar. Yo voy a usar azúcar blanca, pero si ustedes tienen azúcar moderno o panela rallada, pues... Como quieran. O si quieren omitir este paso también. Lo que sí les va a quedar el pollo un poco más ácido, claro. Le vamos a agregar el dulce que a nosotros nos guste. Lo vuelvo a cubrir y que se consuma un poco el agua y que quede un poco como salsa. Mis campolobras, este es el resultado de la receta del día de hoy. Yo le añadí ajonjolí al pollo, así que me ha quedado delicioso. Espero que ustedes lo preparen en su casa. Y muchas gracias por apoyar mis videos. Adiós. 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 Gracias.